¿Podría conseguirle una habitación? Disculpe. ¿Qué? ¿Puede disculparnos un segundo? ¿Puedo hablarle? Por favor, con permiso. Venga por acá. No pude evitar oír que tiene usted un pequeño dilema. Nosotros también tenemos una crisis. Permítame presentarme. Gus Polinsky. Mucho gusto. El rey de la polca del oeste. Ellos son los alegres de Kenosha. Hola. Hola. No importa, creí que nos había reconocido. En fin, yo tuve algunos éxitos hace años, pero eso ya sabe Polca, Polca, Polca. Polca, Polca, Polca. ¿No? No. ¿La Polca de los Lagos Gemelos? ¿Yamacusi Polca? ¿O Polca Bésame? ¿Recuerda Polca Twist? ¿Son canciones? Sí. Sí son. Bueno, fueron algunos éxitos para nosotros. A principios de los 60. Vendimos como 600 copias de eso. ¿En Chicago? No, en mi pueblo. Fue un éxito en Chiboyan. Les encantó. ¿Usted qué podía ayudarme? Lo siento, estoy divagando. No.